Con esto pues nosotros estamos haciendo este aporte también a la educación. La alcaldesa con un delantal de cocinera repartiendo comida e inaugurando una obra del Estado en su condición de candidata y en su condición de alcaldesa de vacaciones. Eso. Ampliados los servicios del municipio en esos tres años como para decir que se justifica tener 700 funcionarios humanos. Bueno, no sé cuál fue su principal objetivo. Sé que ella realizó de ciudad. Sé que realizó la Bienal, esta Bienal de Arte. No sabemos bien qué legado dejó al municipio, a la alcaldía. Creo que a ella habría que cuestionarla sobre el legado que dejó a la ciudad. De esta manera la alcaldesa de Panamá, encargada Raiza Banfield, se refirió a la ex jefa de la comuna capitalina, Ruxana Méndez, luego de que en dos años y medio de su gestión, el presupuesto de este municipio alcanzó los más de 287 millones de dólares. Y los ingresos aumentaron debido al crecimiento urbanístico, pero de manera descontrolada y sin la supervisión de la dirección de obras municipales. Hoy las quejas por los representantes son constantes, ya que muchas de estas construcciones no tienen los respectivos permisos. Nosotros lo que hemos encontrado ha sido como funciones de la autoridad local que se dejaron de hacer. Todo el tema de la norma urbanística que había que verificarse, por ejemplo, como una concretera en un área residencial, eso no se verificó a fondo. Y por eso el problema, si bien es de vieja data, se ha proliferado con el boom que ha tenido la ciudad en construcción. Entonces nos ha tocado a nosotros revisar de fondo muchos temas, por eso los problemas se repiten, por eso todavía no tenemos la capacidad de atenderlos todos a la vez. Pero estamos poniendo la lupa en estos temas, solamente que al mismo tiempo que estamos fortaleciendo las capacidades institucionales, estamos revisando cosas que de hecho tendrían que simplemente acogerse a los procesos que todo el mundo sabe que por ley debe cumplir. Hay un trabajo que se está duplicando porque hay gente que no está cumpliendo con lo que la norma indica. Además, no hubo una política para la conservación de las áreas verdes. Y aunque en todas las administraciones sucede lo mismo, en la gestión de Méndez también se vieron sometidos al abandono por la falta de mantenimiento, como el tan conocido Parque Santana, la Avenida Central, entre otros parques, que le daban vistosidad a la ciudad, dijo el representante de Cambio Democrático, Jair Martínez. Bueno, sí, nosotros siempre hemos tenido un reclamo en materia de la falta de voluntad por parte de las administraciones que han estado en la Alcaldía de Panamá. El Parque Santana, que es nuestro principal insignia, totalmente descuidado. No ha habido la intención de arreglar este parque que representa acontecimientos históricos y un símbolo para la nacionalidad. Creo que hay un reclamo por distintos periodos para que a este parque se le preste la debida atención, al igual que su iglesia. ¿Usted qué se acuerda de las obras de la señora Roxana Méndez teniendo tantos millones de dólares en presupuesto? Yo no voy a hacer leña en el árbol caído. La señora nos trató bien aquí en el consejo y yo no tengo que hablar nada de la señora. Pero tampoco hubo algún proyecto para San Felipe. En ningún gobierno ni en la misma presidencia había nada para San Felipe. Solamente la cinta costera porque eran 700 y pico de millones. Martín se preocupó también por la cinta costera, más no se preocupó por la gente de San Felipe. El problema de la basura ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones alcaldicias. Y aunque bajo la gestión de Bosco Ricardo Ballarino se le quitó esta potestad, tampoco se logró un consenso con Méndez y los representantes. La administración anterior podemos decir que casi no se hizo nada. Se creó una autoridad vacía, que no ejecutó políticas que dieran resultados. Hoy estamos viendo el impacto de la falta de política que tuvo esta administración, utilizada por el director, el señor Joven, en su momento. La alcaldía tampoco ayudó en este sentido. ¿Entonces la señora Roxana Mendes nunca tuvo un plan B para él? Para nada. Yo creo que este es un arrastre que la verdad es que hasta de su propio partido, aquí ustedes lo escucharon manifestando de que es un problema en los corregimientos, tanto de Mañanita, Tocumén, ahí están los concejales de su partido que es un problema que también lo atacan a ellos como concejales y no son los que tienen la culpa. ¿Ella tuvo la oportunidad en su momento para tomar algún tipo de decisión con respecto a eso? Claro que sí, si ella también era parte del gobierno. Yo creo que ella pudiera haberlo hablado con su administración y hubiera logrado ese objetivo. Hoy día buscan recuperar dicha administración y bajo estrategia se esperan erradicar con los llamados pataconcitos y ahora más cuando se acercan las fiestas navideñas. La administración anterior se traspasó la competencia municipal de la recolección de basura a una autoridad nacional y que tiene injerencia solamente en el distrito capital. Sin embargo, ahorita hay conversaciones entre el Ejecutivo y el gobierno municipal porque el presidente Varela se ha comprometido en traspasar estas competencias nuevamente al municipio, para lo cual nos estamos organizando. Méndez al momento de llegar a la comuna capitalina consideró realizar diversos cambios a la ciudad capital entre los estacionamientos soterrados, la modernización de mercados y en ayuda social cambiar la vida de los ciudadanos que vivían en casas de zinc a casas de madera. Sin embargo, no logró completar sus objetivos. Ustedes saben que estamos revisando todo el tema de los mercados periféricos, que es una obra de inversión importante que la ciudad requiere, sin embargo, no se planteó en muchos de los casos de la mejor manera. Ahora estamos revisando mucho de los contratos, reubicando mercados, reconvirtiendo usos que se le dieron algunos que no van a funcionar como mercados. Estamos con el tema de los estacionamientos soterrados también, que se ha dilatado un poco, porque como no partieron de un diseño conceptual que la alcaldía planteara o que el municipio planteara, ahora estamos revisando los diseños para que sea lo que más se pueda adaptar a lo que la ciudad requiere. Estamos también viendo los proyectos de intervención urbana que requieren de mejoramiento del espacio público. Las aceras es una deuda pendiente con la ciudad. Estamos, entramos en el proceso, en el área del barrio, de la revisión del soterramiento, porque allí había una empresa dedicada a hacer un trabajo que la nación requiere, que la ciudad requiere, pero el municipio no estaba participando como autoridad coordinadora de estos trabajos. El último proyecto de la exalcaldesa fue el de la comida a dólar, donde se vendían a 1.500 almuerzos por día a este precio, que para ella era sostenible en el tiempo. Sin embargo, al momento de llegar el nuevo alcalde, José Isabel Blandón, el mismo fue eliminado. Con cámara de Ronaldo González, para Plus Canal 35, Génesis, Yaret Recuero. Son muchas deudas con la ciudad que estamos tratando de asumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!